¿Qué tal? Bienvenidos a Soy Comunicólogo y Joel Díaz en el análisis. Y hoy, pues, ni tan muertos. Porque siguen cobrando. Exacto. No más. ¿No? Y es que resulta que, fíjese que la Auditoría Superior de la Federación auditó al gobierno de López Obrador. ¡Qué bueno! En su segundo año de ejercicio de gobierno. Ok. Este ya vamos para el cuarto. Exacto. Pero este es el segundo, ¿no? O sea, traemos uno medio desfasador. Sí, porque está revisando 2020. Miren, nada más para que se dé una idea. Lo que le vamos a decir ahorita, servir para atrás. Y vamos en el segundo año. Espérese a ver los resultados del tercero. Pero vamos a ver el segundo. Bueno, resulta que en 2020, la Auditoría Superior de la Federación, este órgano que fiscaliza a los gobiernos federales y estatales de cómo ejercen los recursos, observó nada más y nada menos que 63 mil millones de pesos. No supongo. El número, el número, mire. A usted y a mí puede decir 63 mil millones, pues sabe qué chingado significa. Mames, es un mundo de dinero. O sea, mucha gente no tiene ni idea cuántos pinches ceros son esos. Bueno, yo te la voy a poner en contexto para que lo podamos entender usted y yo. Y bueno, y Hugo también. Sí. 63 mil millones de pesos significan la mitad del gasto de lo que ejerce en un año un gobierno como el Estado de Jalisco. Trae un presupuesto para 2022 de 130 mil millones de pesos. Hay que considerar que Jalisco... La mitad, ¿eh? La mitad. Y hay que considerar que Jalisco tiene al segundo municipio más rico de México, que es Zapopan. Nada más para que se dé una idea de lo que estamos hablando. Pero además, ahí le va. Le pongo estados significativos en términos del Producto Interno Bruto. Ok. De lo que aportan al crecimiento económico del país. Perfecto. Sinaloa. Ok. Sonora. ¿Sí? Aguascalientes. Ok. Estados que más o menos traen un presupuesto de 50 mil millones de pesos en un año. Bueno, esto que le observa la auditoría al gobierno de López Obrador, implica el gasto que hace todo un Estado. Todo un Estado como Aguascalientes, como Sinaloa, como Sonora, durante un año. No, man. O sea, se está chingando literalmente el Producto Interno Bruto de un Estado. Sí. Y digamos, todo el dinero que ejerce. Correcto. Todo el dinero, todo el esfuerzo de las personas en pagar impuestos, en chingarle y en salir adelante. Pues, ¿qué pasó? Pero 63 mil millones de pesos, el presidente no sabe cómo se gastaron. ¿Por qué? Porque la auditoría dice, pues, ¿en qué te lo gastaste, mijito? Y el vato dice, pues, no sé. Así de sencillo. Ahora, te voy a decir algo. Tiene razón López Obrador. Por primera vez no usted debe escuchar que le doy razón al presidente. A ver, ¿qué cliente usted está tomando? No, no. ¿Te cruzó el cable o qué? No, no me he dado más que agua. Este, fíjese bien. Oye, el agua y el agua. Fíjese bien. Dice López Obrador que todavía hay posibilidad de solventar las observaciones. Ah, ok. Tiene el as bajo la manga. Tiene el as bajo la manga. Ok, ok. Tiene razón. Porque lo que hace un auditorio es decir, a ver, en esto que gastaste no me presentaste evidencias de que lo compraste. Ok. Esto que gastaste no lo hiciste o no hiciste la adquisición de acuerdo a la reglamentación específica que era para comprar. Ok. O sea, hay cosas que se pueden solventar. Ok. Todavía hay posibilidad de que López Obrador solvente esto. Está chido. Sí. Está bien, está bien. Ok. Pero lo que no va a poder solventar, y se lo explico claramente, es que de acuerdo a la auditoría superior de la federación, más de dos mil personas cobraron la pensión del bienestar. Por eso se llama ni tan muertos, porque siguen cobrando los cabrones. Pero ahí te va, dos mil personas muertas. Por eso. ¡No mames! La verdad es que, o sea, a ver, no sé quién cobrará más, o sea, perdón, mejor dicho. ¿Están cobrando más los muertos o están votando más los muertos? Porque también hay otro tema ahí, eh, que no se les olvide, que para el tema de la revocación de mandato, también votaron personas muertas. Así como el pinche viejo prié toda la vida, así más o menos. Exacto. Bueno, hoy tenemos dos mil muertos que entre, digamos, que murieron entre 1950 y el año 2020, ¿sí? Que cobran la pensión del bienestar, cabrón. No mames, ni cómo reclamarles, güey. ¿No? Ajá. Sí, pues ya no se puede reclamar. O sea, a ese nivel es el ejercicio de gasto del gobierno de López Obrador, y esto estamos hablando de 2020, el segundo año de ejercicio del gobierno de López Obrador. Imagínense qué va a pasar en 2021 o qué va a pasar en 2022. Yo tengo una experiencia en el estado de Sinaloa, me tocó ver en algún momento cómo las personas van a cobrar el tema del bienestar. Y qué es lo que sucede, que no manejan en efectivo. Y siempre lo he dicho en mis videos. Cuando, claro, y es más que lógico, si tú le entregas una mochila llena de dinero a alguien que está por entregar dinero, güey, nunca vas a tener un control real de lo que están entregando, lo que están embolsando. Y desde que yo vi que están entregando en efectivo, ahí hay un gran problema. Y ahora imagínense, las personas que están entregando el dinero como tú y como yo tenemos necesidades, cabrón. Entonces, ¿qué sucede? Porque te hagan un pinche maletón lleno de dinero. Oye, pues llega fulanita o fulanito. Oye, ¿sabes qué? Pues mi pareja se murió, cabrón. No te preocupes, mira, ahí te va una lana, ahí te va la mitad y la mitad me la quedo yo. Y decimos que sigue vivo. ¿Cómo ves? Entonces, así es como yo lo vi. No tengo la prueba, porque lo vi, simplemente lo vi. Pero es lamentable realmente que ese tipo de cosas sucedan. Y que ahorita los muertos sigan cobrando de tu dinero. Del dinero que tú trabajas, que pagas impuestos y lo está haciendo quizá el gobierno en que tú creíste, el que te dijo que ya no iba a haber corrupción y que no eran igual que antes. Y están demostrando las mejores, pinches, peores prácticas del priismo de los setentas. Sí, porque ahora resulta que los muertos promovían la revocación del mandato. Hoy resulta que los muertos cobran la pensión del bienestar. Cabrón, pues si quieren que ir a votar, tienen que cobrar, güey. Están muertos, pero no pendecos. Bueno, no seas malo. Están muertos, no pendecos. Cuando me muere, encárgate que me pusite mi pensión del bienestar, cabrón. Ah, está bueno, está bueno. Sí, 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 sí. Pues miren, ¿quién se apunta? ¿Quién se apunta para ir a enterrarle el dinero a Javier cuando ya esté muerto? No, digo, si alguien quiere, pues ahí está. Sí, digo, mi familia también tiene necesidades. Sí, sí, sí. Como la de usted y la de otros tantos. Y pues total, si este gobierno utiliza a los muertos para hacer dinero, pues que mi familia se incluyan. No lo vayan a votar este cabrón, ni a mí, no sean mamones, porque ya saben que el que habla, no, aquí en este pinche bien nos da más tiempo. ¡Cuídense!